Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El arcángel dice que vienes a tu destino. Tu destino va a tocar a tu puerta. Las cosas van a empezar a abrirse para ti. El arcángel dice, ¿ha habido muchos conflictos? Sí, tu mente también estás conflictivo, pero vas a ser reconocido. Todo lo que has pedido va a empezar a llegarte a despacio. Pon atención para que no lo dejes pasar. Hay oportunidades que van a llegarte muy importantes. También tu estabilidad va a llegar y un tipo de ansiedad que estás sintiendo se va a ir. Has estado como con varias noches que no duermes. Y también puede ser que alguno de ustedes tenga un hijo que tiene 18 años, en el cual ha habido muchos conflictos y problemas y malas compañías, y esto también se va a solucionar. Aquí veo que viene un amor y una curación a una situación. También hay cosas que vas a empezar a ver. Tú vas a ser grandemente defendido por el arcángel Miguel, y veo que el espíritu de la gratitud te va a tocar. Empieza a dar gracias desde ahora. Ábrete a recibir y deja de sobrepensar las cosas, porque tu mente da muchas vueltas y sientes que no tienes salida. Aquí veo una situación donde la protección va a llegar, donde esa pena, esa tristeza y sentimiento de pérdida va a empezar a irse y será reemplazado por amor. Ve una situación donde el arcángel te va a restaurar por tu gran fe y saldrá hacia algún tipo de estado de depresión, tristeza o estancamiento emocional. Recuerda que tú tienes la capacidad de salir adelante, y también tú tienes la capacidad para encontrar salida. Todo está ahora mismo paralizado, en silencio o no en movimiento de ninguna especie, pero las cosas van a empezar a moverse. Ha habido traiciones increíbles en tu vida, y el arcángel ahora te va a ayudar a detectarlas fácilmente. También tú vas a tener un dharma que va a venir hacia ti y te va a liberar. Te vas a ganar respeto de otros, que es lo mucho que has pedido. Viene una gran alegría de un nuevo comienzo, y preocúpate por ti, por tu paz, por tu amor y tu abundancia. Que el arcángel se preocupa por luchar por ti. El arcángel quiere que dejes ir al miedo y que empieces a enfocarte en lo que te da alegría, no en lo que te da miedo ni tristeza. Él va a defenderte, y eso es todo lo que tienes que saber. Hay un punto de partida y uno de comienzo. Esto quiere decir que hay cosas que están colapsando en tu vida, que se están terminando, pero van a restaurarse de una manera grandiosa, o vas a recapitular tu vida nuevamente. Veo una situación de triunfos en el área laboral, reconocimientos en el área financiera, y tú como madre o padre vas a tener una gran restitución. Si tú no tienes hijos, va a venir una bendición que viene por medio de familiares cercanos, o una reunión de familia. También te veo teniendo como mucha paz interna, y saliendo de esta ansiedad que te está haciendo daño. Prepárate para recibir este contrato que viene hacia ti, o está destinado hacia ti. Es algo que mereces, así es que recibelo en el nombre de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.